Gracias. Hola a todos. Bueno, un placer estar aquí escuchando todas las ponencias. Mi ponencia, bueno, es algo paradójica porque lo ideal sería estar viéndonos y estar platicando, como estamos siempre acostumbrados, ¿no? Mi tema es sobre reflexión y crítica en el diseño. Estoy hablando sobre el diseño e interacción para la presencia. Bien, pues pasamos todo el día realizando diversas actividades con nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Nos las pasamos mandando trabajos, tareas, incluso lanzamos afectos a través de ellos, ¿no? Mensajes, debatimos incluso posturas y nos apasionamos completamente en las redes sociales. Entonces, leemos noticias todo el tiempo, opiniones y volvemos a reconfirmar nuestras propias ideas a través de imágenes, ¿no? Escuchamos música, radio, podcast, mientras corremos, mientras manejamos el coche, incluso mientras limpiamos nuestra casa, ¿no? Estamos poniendo sonido o videos para no escuchar el silencio, aunque se veía un poco paradójico ahí. Y bueno, todo el tiempo estamos adiestrando a nuestro algoritmo, ¿no? De nuestro avatar digital para que vaya aprendiendo qué es lo que nos gusta, hacia dónde nos movemos, qué espacios visitamos y al final del día, bueno, nos gusta terminar viendo Netflix, viendo videos, viendo pequeñas, pequeños, breves videos en YouTube o en cualquier red social antes de dormir, ¿no? Esta es una gráfica que les muestro brevemente. Esta la estoy rescatando de mi maestría. En mi maestría, bueno, me puse a investigar los hábitos de los adolescentes y ahí se ve los picos de interacción, ¿no? Esa es durante una hora con 24 minutos. Todos, este, todo el tiempo que están interactuando, prácticamente no sueltan el celular casi para nada, ¿no? Es decir, invariablemente nos mantenemos inmersos dentro del flujo de información, ¿no? Nos hemos vuelto personas orbitando a través de ella. Siempre andamos buscando de dónde extraer información, en qué punto nos podemos detener para interactuar y esto ya se ha vuelto ubico en todos nosotros. Este, nos hemos vuelto nodos que nos activamos por la información, nos movemos en todo el tiempo por información. Y bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene esto. Bueno, antes hay que recordar un poco cómo se crean estas interfaces, de dónde nacen. Prácticamente las ciencias computacionales, las ciencias, el diseño de interacción nace a partir de imaginar la mente como un proceso de entrada y salida de información, ¿no? Es lo que se le conoce como la mente computacional. Prácticamente así se crean las máquinas. Las máquinas, las computadoras son una idea artificial de cómo funciona nuestro cerebro. Todos conocemos el famoso circuito de la comunicación, ¿no? Que es entrada, salida y entrada, proceso y salida de información. Las computadoras pues funcionan de esa manera. Creíamos anteriormente que la mente o el cerebro solamente procesaba a partir de las sensaciones y emitía comunicación, ¿no? Era un proceso cíclico. Y el diseño de interacción prácticamente fue avanzando para crear un diálogo entre las computadoras para que las pudiéramos entender y comunicar. Es una máquina totalmente comunicativa y dialógica entre el humano y entre lo artificial. Cada vez las metáforas con las que nos comunicamos en la pantalla, bueno, fueron siendo sacadas de la vida real, ¿no? Fueron como adaptándose de lo que nosotros pudiéramos entender. De ahí nacieron todos los íconos y como sabemos bien, aquí están los famosos íconos de la diseñadora Susan Karen que dan el inicio de esta forma de comunicarnos vía las pantallas. La ergonomía, la accesibilidad, la utilidad, son conceptos que ha ido tomando el diseño de interacción y ha ido insertándolos, ha ido insertándolos la tecnología a la cotidianidad, ¿no? Cada vez nos hemos llenado más de objetos porque se han vuelto más intuitivos de usar, se han vuelto más circundantes a nosotros, incluso se han transformado ya en objetos de consumo y de cultura, ¿no? En socialización. Han dejado de ser lo que en un principio iba a ser una herramienta, una herramienta cognitiva que nos ayudara a procesos de almacenamiento, de operaciones matemáticas más sencillas. Es decir, lo hemos hecho parte de la cultura, lo hemos hecho un objeto que se ha hecho una interfaz de la cultura. En el 2008 que aparece el iPhone, bueno, revoluciona todo esto y vuelve a la pantalla táctil un dispositivo ubico, ¿no? Todas las funciones las tenemos ahí y empieza a surgir esta ecología de apps que nos empiezan a satisfacer en distintos planos, en distintos elementos y en distintas formas de nosotros relacionarnos con la información. De manera que a donde hemos desembocado es a un total flujo informativo, ¿no? Donde estamos nosotros constantemente navegando. Claro, esto se dio cuenta del mercado, se ha dado cuenta del mercado y actualmente ustedes ya conocen, yo creo, mucho el tema sobre la economía, el paradigma del capitalismo cognitivo, que es que nuestros datos son moneda de cambio, ¿no? Cada que nosotros interactuamos, cada que damos likes, cada que nos movemos en la red, vamos dejando nuestros datos y es parte de cómo funciona toda esta estructura de economía, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, todos esos funcionan de esa forma y prácticamente estamos siendo nosotros los que proveemos esta estructura, ¿no? De información. Si en un principio, bueno, la finalidad de hacer las computadoras, de crear estas máquinas, era el intercambio, era el intercambio dialógico entre el humano y la computadora, pareciera que actualmente nosotros estamos alimentando, nosotros tenemos que adaptarnos a la forma en cómo se comunica la computadora, ¿no? Nosotros no estamos volviendo simplemente usuarios donde rebota la información y donde la almacenamos por corto tiempo y la reenviamos, ¿no? Solamente estamos siendo nodos pasivos donde transita la información y nos está haciendo parte del dispositivo. Cada vez más se escucha sobre la información que nosotros proveemos para que las mismas máquinas se vuelvan predictivas de nuestras acciones, ¿no? Sepan nuestros gustos, sepan a dónde vamos, sepan qué es lo que nos puede gustar, qué es lo que nos puede dar, que nos llene, ¿no? Es decir, nos está conociendo cada vez más la máquina. Sin embargo, una realidad mediada por los datos trae consecuencias porque de acuerdo a la cognición corporizada, que cada vez adquiere más relevancia, nosotros no adquirimos conocimiento solamente absorbiendo y mandando información, sino que requerimos tener contacto con el entorno, tener contacto con seres humanos. El mismo cuerpo te da incluso información que se está quedando sesgada por estar todo el tiempo navegando en estos equipos, ¿no? Principalmente en los más jóvenes, los más jóvenes que se la pasan prácticamente una cantidad enorme de tiempo e inmersos en la computadora, ¿no? El sistema biológico humano no está adaptado para operar de esta forma la mente. Esa teoría de la mente computacional, bueno, está errada, está errada y cada vez hay más elementos que indican eso. Por aquí puse unas fotos de, unas imágenes de resonancia magnética. Cómo un niño al nacer tiene pocas conexiones neuronales conforme va creciendo y va teniendo contacto con otros compañeros, con juego, con el entorno. Es como conforme va creando distintas conexiones neuronales. Acá está otro ejemplo con unos animales. Un animal en una jaula, esto sí se pudo hacer el experimento, obviamente. Un animal en una jaula tiene pocas conexiones neuronales a diferencia de un animal que está en convivencia con otros o que tiene juguetes o que se le estimula de forma corporal. Todo esto cada vez se está asociando con efectos psicosomáticos alarmantes, ¿no? Se están presentando diferentes dificultades como mantener la tensión, falta de empatía, problemas de sueño, la ansiedad, la depresión. Incluso se han encontrado estudios que han predispuesto a adolescentes y a niños hacia autismo. El autismo es un problema que tiene que ver principalmente con la comunicación humana, pero que está relacionado con la corporalidad. Ellos tienen una forma de no comprender bien su propia recepción, que es la forma de entender su cuerpo. Y por eso mismo también no entienden cómo es la comunicación con el otro. No pueden entender al otro si no entienden su propia corporalidad. Y eso es, bueno, es bastante alarmante. Bueno, entonces la cognición corporizada critica a la mente computarizada. Luis, perdón, te quedan cinco minutos. Gracias. Porque los procesos no solamente se hacen a través de consumir información, sino que tienen que ver con la corporalidad, con la intersubjetividad y con tener la atención presente. Bueno, el COVID nos ha mostrado que el cuerpo confinado es el estado ideal para las interacciones digitales, ¿no? Este, creíamos que la educación iba a ser sencilla en línea. Estamos cada vez dándonos cuenta que hace falta mucha, hace falta completamente la interacción humana. En los casos del teletrabajo, las personas que conozco saben que el trabajo, trabajar con la pura información no se termina. He escuchado de jornadas que sobrepasan las 10 horas porque no hay un límite para trabajar con la información, ¿no? Bueno, el cuerpo, cada vez hay más gente que busca salirse de esta inmersión con la información, ¿no? Buscar, volver a estar presentes. Y eso tiene que ver mucho con los aspectos de la interocepción y propriocepción que la cognición corporizada los toma mucho en cuenta. Es por ello que muchas terapias para desengancharse de la tecnología tienen que ver con la meditación, con el mindfulness, con explorar el entorno, conocer personas. Yo estoy ahí. Lo que he encontrado, puntos para hacer una interacción que apele a la presencia, que deje de ser inmersiva por los datos. Bueno, principalmente certificar y regular la forma en cómo el mercado maneja nuestros datos, es decir, poner normas o certificar aplicaciones que sean conscientes de este tipo de información y no busquen solamente ganar los likes y todo ese tipo de cosas. Una ética en el diseño desde la academia, desde la industria. Y para eso creo que es importante ver esto de la cognición corporizada y no centrarnos únicamente en lo visual, ¿no? Que generalmente son las escuelas de diseño. El mindful design, que es crear aplicaciones o aditamentos para que el teléfono no distraiga al usuario o que lo haga más consciente de la forma de usar. Si ustedes buscan WellBeing Google, hay unos experimentos muy buenos como este de ponerle una especie de cartón para nada más ver las opciones necesarias del teléfono. Pensar fuera de la pantalla, pensar nuestros productos digitales, ya sea con otras formas de interacción táctil, otras maneras de texturas, está la interacción áptica, que casi no se ve. Bueno, es buscar otra forma de no estar completamente inmersos en la pantalla, ¿no? También observar las artes interactivas, que son un semillero de nuevas formas de interacción y que no apelan a nada más que a la contemplación, a lo lúdico y son formas exploratorias de interactuar que pueden servir para crear nuevas aplicaciones y nuevos productos. Realmente solamente volteamos a ver el diseño de interacción en apps virtuosas o en apps famosas, pero no volteamos mucho en ver a lo que están haciendo las artes, ¿no? Crear conexión intersubjetiva, crear aplicaciones que nos ayuden a conectar con las personas que están alrededor y no simplemente a través de la red social. Y bueno, evitar la automatización. El concepto de cognición expandida se refiere también a que la persona al interactuar con los objetos se vuelve el mismo objeto, ¿no? Crear aplicaciones que nos ayuden a expandir nuestra propia cognición y no solamente dejar que el algoritmo decida por nosotros, ¿no? Ya voy a acabar. Heidegger decía que cuando una interfaz, un objeto comienza a fallarnos es cuando nos damos cuenta de que existe, ¿no? Generalmente un buen objeto pasa desapercibido o pasa invisible, como cuando estamos manejando o cuando andamos en bicicleta, ¿no? Entonces creo que la interacción actual, si nos está dando esas... Si nos está empezando a dar esas molestias, creo que deberíamos empezar a voltear a verla. Muchas gracias. 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 Gracias.